La principal diferencia con respecto a un patrón de spoofing o suplantación como los que ya hemos estudiado es que en este se suplanta una identidad desde el principio. En el secuestro de sesión, una vez que el usuario sea logado, el atacante sea dueña de la sesión y actúa como si fuera el usuario legítimo, pero lo hace porque no puede suplantar al usuario completamente e iniciar la comunicación en el momento que lo desee. Este patrón de ataque es muy sencillo, ya que el protocolo UDP no está orientado a conexión y es muy simple. Basta con que el atacante pueda realizar un sniffing de la red y suplante la dirección IP de uno de los extremos de la comunicación. Sin embargo, sobre UDP van las consultas DNS, muchos videojuegos online y el tráfico P2P, por lo que las consecuencias de estos ataques pueden ser graves. Imaginemos que un atacante secuestra una sesión DNS y proporciona una traducción falsa. Sería otra forma de dirigir a una víctima a un servidor malicioso. Este patrón de ataque ya es algo más complicado porque el protocolo TCP sí que está orientado a conexión y, por lo tanto, hay unos mecanismos de control de la conexión en los que el atacante tiene que interferir para realizar el secuestro. Recordemos que una conexión TCP está definida únicamente por el puerto TCP del emisor y el del receptor, pero todos los segmentos TCP llevan dos campos en la cabecera que permiten decidir a los extremos de la comunicación si los aceptan o no, el número de secuencia y el ACK, que no es más que el valor del número de secuencia siguiente que se espera recibir. Para realizar este ataque, el atacante monitoriza el tráfico TCP entre los equipos que van a mantener la sesión que se desea secuestrar, normalmente con un sniffer. Espera a que los dos extremos de la comunicación negocien el inicio de sesión y el tamaño de ventana. Cuando la sesión ya está establecida, se utilizan los números de secuencia interceptados. Haciendo spoofing IP a la víctima, el atacante envía datos al otro extremo de la comunicación con el número de secuencia y ACK que corresponda. Cuando la víctima los envíe, se rechazarán porque ya no corresponden esos parámetros. Otra opción, en lugar de confiar en adelantarse a la víctima, puede ser realizar una denegación de servicio. La sesión ya está secuestrada. La víctima ha perdido la capacidad de comunicarse con el otro extremo y pensará que por algún motivo le han cerrado su sesión, mientras que es el atacante quien tiene el control de la misma. El atacante puede intentar forzar una resincronización de la sesión entre el cliente y el servidor para que estos puedan continuar su sesión después de que él haya conseguido sus objetivos si no quiere levantar sospechas. Si el atacante no puede espiar las comunicaciones entre los dos extremos de la sesión, el secuestro debe hacerse a ciegas y es mucho más complicado. Este patrón se construye exactamente igual que en el caso anterior, pero se basa en la predicción de los números de secuencia, no en la certeza de haberlos espiado previamente. El atacante tiene que utilizar la información que haya recogido en fases previas del ataque y su conocimiento acerca de TCP, para adivinar los números de secuencia y poder realizar el secuestro, porque no ve nada en realidad. Esta predicción se automatiza con diferentes algoritmos que se han propuesto hasta el momento.